al juez, que era un juez muy simpático, Raúl García, si no me equivoco, pero a su vez un juez, digamos, que iba al hueso. ¿Fue por un dicho que dijo en ponerle la firma una vez? Sí, por dicho, sin ponerle la firma en septiembre de 2013, donde Farinia le dice a Ana Rosenfer pseudoabogada, y en Infama, donde además de repetir el pseudoabogada, le dice, comillas, máquina de decir pelotudeces. ¿Entonces lo llevaron a Farinia? ¿Estaba presente? En un juicio oral, estuvo presente Leo Farinia, que llegó desde la cárcel. Sí, en un juzgado donde están realmente enojados, en molestos, porque tenés ya acá un juicio oral, digamos, por esto, que podría haberse arreglado en otra distancia, ¿no? Y no llevar a esta, justo esta etapa. Y cuando se retiraban, después los alegatos, se retiraba del lugar, pudimos hablar con Farinia, cuando era llevado esposado, con unos kilos bien marcados de menos, ¿no? Y manteniendo siempre la temple, ¿no? Más la forma de contestar, pero bueno, algo hablamos y pudimos entrevistar. A ver... Digo, ¿cómo vamos a estar con todo esto? ¿Qué está pasando? Gracias. ¿Y cómo? Yo no tengo nada de ningún tipo de declaración. ¿Y cuándo podés ya recordar la libertad, la diferencia de eso? No sé por qué, te voy a repetir, la justicia dispone de mi situación presencial. Sí, te han mantenido tu postura, que te he hecho la injusticia, lo que está pasando. Yo nunca me he pedido sobre nada. Se dijeron un montón de cosas, se dijeron que estaban pegados, que estaban rapados, que estaban... Pero, a ver, ¿quién miente? Ustedes no han apreciado que estaban rapados, ¿verdad? Yo no lo dije, pero más allá de eso. No, pero más allá de eso. No te pasó nada, estás bien adentro de la cárcel, más allá de estar... Estar adentro de la cárcel es horrible. Mal, mal, pero una cosa es estar mal, y otra cosa es que te cae una trompada, que te corten el pelo. Yo jamás me pasó ayer cuando me lo manifesté, no se me interesa. Alguna vez me expresé, cuando la cárcel yo. ¿Qué estás adentro con los ex-callejeros, todo eso, como se dijo? No. ¿Y cómo son ustedes ahí? ¿También? ¿Todo todo? No, pero no es el único que parque, pero no es el único que me sacó. Esa yo está ahí abogada en la policía no se va a mis opciones. Esa no me hace. Se te ve un poquito más delgado, ¿no? No, pues eso es... Es en la área de la cárcel. Sí, ¿sabes? No, no lo he hecho paso, no la cárcel es... Broca. ¿Sabes cuándo fue ya después de la libertad, te ha dicho algo? No, depende del mismo. Nadie quiere estar así. Pues sí, no más crees. No, 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 no.